Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por el reconocimiento al trabajo que estamos haciendo. Estaba pensando ahora, después de escuchar a Francisco, a Jorge Alberto, a Inés, lógicamente coincidimos en todos los mensajes en el sentido del potencial del 5G y mirando en clave de servicios qué proposición de valor habrá en las distintas industrias, pero yo quería reforzar aspectos más tangibles, más operativos, desde la perspectiva de un gestor de infraestructuras. Es decir, cuando estamos hablando de desplegar toda esta explosión de tecnología que va a haber, cómo esto se concreta en el concepto de los emplazamientos, las infraestructuras, las ciudades y sobre todo resaltando ese concepto que no es nuevo hoy del operador neutro. Entonces, apuntaba seis temas que entiendo son el paradigma de cambio en lo que es la gestión de la infraestructura de la nueva red móvil 5G. Primero, le he llamado squeezing the macro, exprimiendo la macro y densificación. Y ahora entraré al detalle uno a uno en cada uno de ellos. El segundo, todas las experiencias simples indoor-outdoor como usuarios o como cosas donde esa pérdida de DBs por traspasar indoor-outdoor debería desaparecer y por lo tanto obliga a densificar en un contexto diferente, especialmente en los espacios altamente concurridos. Tercera, la fibra. Tercera, la fibra. No hablamos de fibra o ha salido alguna referencia a Fixed Wireless Access cuando no hay fibra, pero los nodos de concentración en el backhauling necesitan fibra. Por lo tanto, la fibra está tomando un rol muy importante en un porcentaje de emplazamientos que irá creciendo de acuerdo a esas gráficas exponenciales de crecimiento de tráfico. Cuarto, Edge Computing. Entraré al detalle ahí también. Pero pensar que hay un modelo distribuido de datos procesándose en el emplazamiento de telecomunicaciones que conectan directamente en la parte radio de N redes móviles y agiliza, reducen tiempo, ese tiempo de procesado y de entrega del servicio, esto significa muchas cosas. Significa, entre otras, que puede cambiar la tipología de cliente en los emplazamientos de telecomunicaciones. Significa que aquellos que manejan datos como las OTTs potencialmente son los candidatos a desplegar eso. Y significa que hay que integrar el procesado con la salida en la parte radio, que no es trivial. Virtualización. No hablo de virtualización, lo vemos luego. Y el último, entendiendo todo esto, ¿cómo sería el modelo de Neutral Host? Neutral Host reside en un concepto, una única infraestructura de telecomunicaciones que provee servicios a distintos operadores de servicio, respetando calidades de servicio y SLA de forma separada y garantizando recursos de red. Dicho esto, es evidente que los potenciales clientes del modelo pueden ser los operadores convencionales, pero también prestadores de servicio desde distintos verticales. Una marca automovilística que decide hacer un slicing en red 5G para servir solo en calidad premium a sus vehículos en la flota europea. Imaginaros un operador móvil que se llamará Mercedes Mobile, que sirve únicamente a la gama outstanding de sus vehículos. Es un ejemplo, pero podría haber muchos más. Voy a entrar en una a una de cada una de estas bolas de impactos de lo que sería 5G en el ámbito de infraestructuras. Un ejemplo, ¿en qué medida el modelo actual de redes basado en arquitectura macro debe ser complementada o sustituida por la densificación? Respondo, complementada. Va a haber necesidad de cubrir los espacios de alta densidad digital acercando al punto de consumo unidades radio en altas frecuencias, rangos pequeños y potencias bajas para sacar ese tráfico, centralizarlo en una macro y enviarlo al backhaul o al edge cuando aplique. Por lo tanto, hay dos conceptos que yo apuntaba, como el squeezing, el exprimir una macro. Una tendencia lógica lícita es sacar el máximo rendimiento a una macro. Y para eso los vendors ya han desarrollado funcionalidades que lo permiten. ¿Cuál es? Carrier aggregation, beamforming, massive MIMO. Por lo tanto, es el gráfico de la izquierda. Esto va a ser mucho más eficiente, pero será insuficiente. ¿Cómo hay que complementarlo? Dos imágenes, dos realidades. Una, despliegue de small cells en Barcelona, como podéis ver, una farola con una small cell integrada. La otra, Milano, Piazza di Duomo, arquitectura Celnex, con más de 200 small cells integradas en un casco antiguo, donde, por criterios de paisaje urbanístico, etc., se pide mimetización y optimización y racionalización de los recursos. La cajita negra inferior es una antena multibanda, multioperador, servida en este tramo por radiofrecuencia, pero hasta la reunión remota que está abajo de la farola, por fibra, con una capilaridad en todo el centro de Milán. Convivencia de los dos modelos. Ciudades como Málaga, con puntos identificados de alta densidad digital, debe empezar a pensar cómo ubicará este equipamiento en calle, en mobiliario urbano, cómo lo integrará y cómo hará que sea multioperador, porque no solo hablamos de los operadores comerciales hoy, estamos hablando también de esos operadores de servicios verticales o de nicho que decía antes. Sigo. Hablaba de densificación. Este es un hospital en Bergamo, es un hospital desplegado por CELNEX, 50.000 personas al día, por tanto, zona de alta concurrencia, donde podéis ver en la parte superior tres macros de tres operadores italianos, en este caso, que sirven cobertura a este hospital. Cuando estamos hablando en picos de concurrencia, esa capacidad es insuficiente. Entonces, hay que hacer cosas como esta. Esto es una combinación entre macro y small cell, donde ubicamos, yo diría que es un trabajo de sastrería muy fino, antenas muy pequeñas, de muy baja potencia, muy cercanas al punto de consumo, para satisfacer necesidades de capacidad, que no de cobertura. Dejadme que haga una analogía. Un riego por inundación sería parecido a una radiación desde un amacrio en un territorio. Un riego por degoteo, que es servir esa gota de agua en el punto en el que le necesita, cerca de la base del árbol, sería un concepto de small cell densificación. Aquí vemos una combinación de riego por inundación, garantizar un nivel de cobertura, pero que luego hay que densificar por degoteo en las zonas de máxima concurrencia. Este es un ejemplo. Otro ejemplo. Este es el Wanda Metropolitano. Jorge Alberto hacía referencia antes. Esta es la primera referencia importante, potente, de Celnex en España, en una red multioperador, sirviendo un tráfico medio, o un throughput medio, disculpad, de 60 megabits por segundo, en máxima capacidad del estadio. Red multioperador, con los operadores comerciales on board, con la banda base en una sala técnica, y un reparto con capilaridad de fibra en más de 250 antenas. Para un neutral host, esto es muy importante. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque por primera vez salimos de nuestra zona cómoda de gestión de infraestructura pasiva. Infraestructura pasiva es el propio emplazamiento, el espacio, la energía, la coubicación. Por primera vez, los pasos hacia el mundo DAS, anunciados también por Jorge Alberto en su alianza con WIC, nos permite demostrar a los operadores que somos capaces de gestionar una primera parte de equipamiento activo garantizando sus parámetros de servicio y, por lo tanto, ampliar la posición de la tower code tradicional en la cadena de valor. Siempre, sin lugar a dudas, en complicidad, en definición, en diseño conjunto con los clientes. Pero esto es una parte muy importante, porque lo que sucede con estos modelos es que ahora lo estamos viendo en un estadio y es un espacio muy localizado, muy de nicho, pero este 5G que hemos visto en las slides anteriores de cualquiera de los ponentes es un 5G que en su mayor parte considera despliegues masivos, despliegues donde habrá casos de uso muy extensivos en el territorio, coche conectado el más evidente. Por lo tanto, la racionalización, la compartición de infraestructura será clave, entre otras cosas, únicamente por un aspecto de amortización y de inversión financiera. Si ustedes piensan la evolución del ancho de banda de las redes móviles desde 3G hasta las velocidades por encima del gigabit por segundo en 5G, en 10, 12 años se han multiplicado 12, 15, 20 mil veces estas prestaciones. El ciclo de vida de la tecnología cada año es cada vez más corto. De hecho, les puedo asegurar que cuando veamos el primer 5G implantado como trial en España, en la edición siguiente del Mobile World Congress se presentará el 6G. Eso pasará y ese periodo de amortización se reducirá. De ahí la necesidad de encontrar modelos de compartición y de racionalización de todo ese despliegue necesario. Y además con esos casos de uso tan intensivos que comentaba. Tercera bola de la slide primera. La fibra. ¿Qué importante va a ser la fibra más de lo que ha sido hasta ahora? No en el Fiber to the Home, en el Fiber to the Antena. Wireless, 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 wireless. He escuchado muchos wireless. Pero hay un punto en la red donde no es wireless anymore. Cableado. Fibra. El backhaul radio está topado. No podremos sacar este ingente volumen de tráfico desde los emplazamientos wireless con otro radioenlace hasta un nodo de concentración. Podrá pasar en puntos donde se gestionen poco volumen de dato. Pero, por supuesto, que en densidad urbana semiurbana, en los puntos de mayor concentración de la población en España, la fibra es un mast a la torre. Y lo es, además, para el operador, para que tenga una modalidad multi o abierta, neutra, para que la puedan utilizar todos sus tenants, todos aquellos que residen en esa torre. Dos paradigmas. La izquierda, en este caso, es la fibra que gestiona Celnex en la ciudad de Barcelona. Por lo tanto, capilaridad urbana. ¿Para qué? Para esas small cells que hemos visto antes. Pero no olvidemos que en los modelos troncales, identificando los nodos de concentración de distribución de las redes globales, móviles, cada X sites, vamos a necesitar conectar sí o sí ese site con fibra. ¿Y cómo resolvemos ese X, esa X? Relativamente fácil. Hoy, seguramente, realmente, que sea un mast la fibra en España, me atrevo a decir que es menos de un 5% de los emplazamientos. Bueno, si alguien dice, hombre, te has pasado. Bueno, entre un 5 y un 10. Para el 2020, con las previsiones de tráfico que hemos visto, es probable que ese número suba al 25-30%. Fijaros que, incluso, con esos números, el 60-70 no sería necesario un conectado con fibra. ¿Por qué? Porque la gran parte de cobertura en emplazamientos, sabéis que es para cubrir la globalidad del territorio. Sin embargo, en esos de alta concentración se va a necesitar. ¿Cuál es el threshold? ¿Cuál es el umbral? Pues, seguramente, el gigabit. Gestión de un pico de datos de gigabit por emplazamiento, por encima del gigabit, problemas con el backhauling radio. Esta ley aplica bastante bien. Emplazamientos que están hoy por tráficos 80-90% cerca de ese gigabit, seguro que en uno o dos años hay que conectarlos con fibra. Y esta no es fibra urbana. No es fibra urbana, con la suerte que tenemos en España, que levantas una baldosa de una calle y hay fibra porque alguien decidió y tuvo la visión e invirtió. En buena parte es fibra en emplazamientos más complejos. Por lo tanto, esto es una línea importante de inversión de los operadores y de los gestores de infraestructura. Otro ejemplo. Esta es una autopista italiana, es una autopista servida por infraestructura Celnex. A la izquierda, perdón, a la derecha, ven esta antena. Esta es lo que llamamos la antena donante, la donor antena. Esta es una antena que está dando capacidad para cubrir, en este caso, el túnel que podéis ver, que se ve la boca en la parte inferior de la foto. Por lo tanto, este es un modelo puro de densificación, pasivo, porque se recoge capacidad de la antena donante y se reparte dentro del túnel. Pero atención a las tres fotografías de la derecha. Cuando hablamos de Edge Computing, estamos diciendo de un procesado prácticamente en el emplazamiento donde sirvo la parte radio de la red, la red de acceso, tener un emplazamiento con capacidad de procesado de datos. Y esto que hay aquí a la derecha es la digitalización de esta carretera. Disponible con una parte de la digitalización es un trabajo one shot, la haces una vez y los parámetros de la carretera no cambian sustancialmente, pero hay una parte que es la integración con la información de otros activos móviles o de las condiciones en aquel momento. Llueve, no llueve, hace viento, hay un coche averillado, ha habido un accidente, hay una mancha de aceite. Todo este procesado es susceptible de estar encajado con racks y, por tanto, con modelos IT Cloud pegaditos a la antena. ¿Por qué pegaditos a la antena? Porque si esa antena tiene un tenancy ratio, es decir, un número de operadores de red comercial elevado, cualquier petición a esas redes le puede servir esa información en latencias de casi cero, como hemos visto antes. Por lo tanto, pensar cómo vamos a desplegar Edge en entornos de alta demanda de información, como pueden ser todos los corredores de comunicaciones, es un must para cualquier gestor de infraestructuras. Esta es la quinta bola, la que he dicho que no quería comentar. Y sigo sin quererla comentar, que es la virtualización. No nos atrevemos. Creemos que la virtualización, hablar de un único recurso de red, como dicen los ingleses, softwareized, todo ya gestionado por software, desde un centro de control, como podéis ver aquí, y que, por lo tanto, asigno recursos en tiempo real, bajo petición en demanda, manteniendo SLA, sin acceder al site, conmutando un botón o una aplicación, que este es el paradigma 5G, es seguramente la parte que nos falta más, primero entender, comprender, y luego ubicarnos en la cadena de valor. Por lo tanto, todo lo que es virtualización es la parte que seguramente supone mayor cambio, pero también es verdad que es la que está menos desarrollada desde una perspectiva del end-to-end de la red. Con ello, veremos. ¿Nos gustaría? Sí. ¿Tenemos capacidades? Sí. ¿Se puede hacer solos? No. Necesitas una integración con los managed services de los vendors, necesitas revisar todos los parámetros de control de red con los operadores, handover, interference, uplink, downlink, y tantos otros, necesitas otro perfil como Workforce, hay más software que hardware, por lo tanto, aquí también hay un programa, vamos a decirlo así, de transformación digital de cada una de nuestras organizaciones en clave de 5G. No solo en clave de portfolio y servicios al mercado, sino de transformación digital interna de nuestra organización. Y, por último, sexta bola que presentaba abajo a la derecha, el modelo Neutral Host. En nuestro caso, hicimos una apuesta firme del equipo de innovación hace un año para tener una posición fuerte en un proyecto europeo de referencia, 5G City, que se ganó. Celnex es un miembro de ese consorcio junto con otros 14-15, en el que se está probando ya en tres ciudades, Bristol, Barcelona y Luka, el modelo Neutral Host de arquitectura completa, 5G, con un Mobile Edge Computing, unas Small Cells Biooperador, y se están probando tres casos de uso. Primer caso de uso, la contribución de un cámara, contribución en tiempo real, a la TV Station, a los estudios centrales, no un Broadcasting. No sé si conocéis cómo se están contribuyendo señales hoy de los cámaras. Normalmente son backpackers mochileros con un array de 3, 4 SIMs 4G que consiguen una conectividad para traspasar el contenido. Aquí se está haciendo con una virtualización de la red y un enlace 5G directo a los estudios centrales. Primer caso de uso. Segundo caso de uso, control de una cámara, procesado del vídeo de la cámara y generación de una incidencia. En este caso, se monitoriza una actitud incívica. Notificar una actitud incívica a un policía en un milisegundo o en 7 no es relevante. Pero sí que es relevante procesar el vídeo en local en un cabinete a pie de calle. Y esta es una prueba que se está haciendo. Pensad en redes heterogéneas un caso que cada vez sucederá más que es un entorno distribuido con una ciudad con un montón de equipamiento tecnológico control semafórico control de energía control IoT control de balizas control de cámaras cómo predefinir servicios para que cuando tenemos un coche de policía circulando por una calle en la que ha habido un atraco desde el coche de policía tomen inmediatamente el control con el joystick de la cámara en cuestión que está enfocando la tienda donde hay el atraco incluso si hay un rehén dentro. Pensad este concepto tecnológicamente. ¿Cómo se articula esto? Hoy cómo se articula es mandando un montón de gente a cambiar parámetros a bajar un software en el coche. La gracia de todos estos modelos es que estos serán tiempo real desde un centro de control base software y lanzando una aclustración de servicios. Por tanto, seré capaz de decir objeto, tengo un objeto de ciudad que se llama coche de policía le voy a asignar a ese objeto de ciudad una conectividad propia un recurso dedicado para que se baja el stream de esa cámara de ahí y le paso el control de la cámara. Esto es 5G. Entonces, es muy ambicioso. Esto es una primera fase de despliegue de este tipo de tecnología. Proyecto que lógicamente hemos puesto a disposición de otras industrias partners para validar otros casos de uso en el contexto real de una ciudad. ¿Por qué es importante que esté el ayuntamiento? No lo he dicho. Participa el ayuntamiento también. Muy fácil porque hay que desplegar a pie de calle y desplegar a pie de calle cambia absolutamente las reglas de juego de lo que ha sido hasta ahora un despliegue de un site en el modelo vamos a decir tradicional. Y ahí es un elemento importante. ¿Por qué? Pues porque si hablamos de esa relación entre la macro y la micro imaginaros de 1 a 10 que es un número bastante aceptado en el mercado desplegar una small shell en calle significa montar una solución de energía alternativa las farolas solo se alimentan por la noche significa dotarla de fibra significa cortar la calle significa bajar un elemento radiante de baja potencia a 3-4 metros de donde hay la vida de la calle y significa muy importante muy importante un ejercicio de radiofrecuencia de planificación de frecuencias muy relevante para que no interfiera small shell con macro esto es un esfuerzo de inversión también importantísimo sobre todo cuando hablamos de estos volúmenes hoy CELNEX está gestionando Barcelona las 120.000 farolas que tiene Barcelona 120.000 Barcelona bueno extrapolat a dimensión nacional europea incluso internacional acabo aquí muchas gracias